... Con Julio, con Inés, todos juntos, a partir de diciembre tenemos que trabajar para construir la Argentina que nos merecemos, donde la Rioja tiene que tener un lugar protagónico. La verdad es que yo creo en los riojanos, creo que los riojanos son capaces de hacer grandes cosas y hay que ponernos a trabajar juntos para desarrollar esta provincia que es tan linda y que siempre ha quedado postergada. Mauricio, lo que es la faz productiva es lo que tiene que ver casualmente con agregar valor agregado lo que se produce acá en la Rioja, también es la idea de la política nacional, acompañarnos. Pero es la única idea, no podemos seguir de esta manera. La Rioja demostró con lo que pasó con las primeras experiencias en el vino, con el Malbec en el 2013, la Rioja demostró que a través de la producción de olivo, de aceite puede ingresar al mundo, eso hay que potenciarlo. Yo sueño, después de unos años de gobierno, que con Julio inauguremos grandes fábricas para exportarle al mundo productos de la Rioja. Mauricio, hay una experiencia principalmente que tiene que ver con la promoción industrial, la cual bueno, hoy por hoy ya no existe la idea, casualmente desde que vuelva, algo ayornado, algo digamos actualizado. Y hay que lograr un esquema de desarrollo donde podamos invertir con Julio en infraestructura que le falta a la provincia, tanto de agua como de energía como de caminos para que la Rioja pueda volver al mundo con productos con valor agregado hechos por los riojanos. ¿Cuál es la posición con respecto a la megaminería? Es claro la mía, yo soy un defensor absoluto del medio ambiente. Lo he hecho desde la ciudad de Buenos Aires y la ciudad se ha transformado en líder mundial en la defensa del medio ambiente y creo que ningún proyecto puede ser a costa de cualquier daño al medio ambiente. Y que en el caso de la minería, como lo marca la constitución, cada provincia tiene que decir qué es lo que hace. ¿Qué diferencia es Sion y Macri? Lo que me diferencia es Daniel es que no creo en esta forma de gobierno, no creo que el Estado sea propiedad del que ganó una elección. La forma en que ha venido gobernando el kirchnerismo, creyéndose los dueños del Estado, no es la forma, ni siquiera pudiendo decirle la verdad a la gente. O sea, ayer la Presidenta justamente habló de que hay que hablar y gobernar con números y gestión. Los números no pueden ser los del INDEC. No pueden decirnos que solamente hay 5% de pobreza en el país cuando sabemos que hay lugares donde llega hasta el 50% y en promedio tenemos un 30% de pobres en la Argentina. La forma de gobernar es diciendo la verdad, haciéndose cargo de los problemas y trabajando juntos para resolverlos. Perdimos el punto de coparticipación en los riojeros. La idea es que se los reintegre. La idea es que claramente se recupere y que se desarrolle la rioja. Gracias.